Música Hoy en este martes y decirles que pues la jornada de salud por parte del gobierno de estado en este caso en el área de la salud que encabeza el doctor José Antonio Martínez pues correspondió a esta localidad aquí se está llevando a cabo el martes ciudadano y como pueden ustedes ver pues están realizando pues diversos servicios a la población decirles que está un quirófano itinerante aquí a nuestra izquierda quiero agradecer al secretario al señor gobernador por la oportunidad que da a nuestra población de aquí del municipio de Coetxaran de poder acercar estos servicios de salud decirles que hasta hace un par de horas había 37 personas ya registradas y preparadas para entrar a cirugía entonces pues es muy bueno que ese tipo de servicios los vayan acercando a este tipo de poblaciones alejadas de la capital donde pues desafortunadamente pues son comunidades alejadas familias desafortunadamente con escasos recursos entonces pues yo celebro y aplaudo pues este tipo de acciones por parte de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Puebla de poder trabajar coordinadamente pues para beneficio de familias de personas y yo creo que en el tema de salud yo creo que para nosotros es un valor importantísimo prioritario pero bueno pero este tipo de acciones que tal vez no se ven que pues no se hacen inicios ni inauguraciones pero yo creo que son todavía mucho más importantes porque es el cuidado es el cuidado de la salud decirles que hoy fue precisamente que que están los subsecretarios si también hemos tenido la oportunidad de poder ir resolviendo por ejemplo de personas que están listas también para cirugías allá en el Hospital General ya tuve la oportunidad de hablar y ya la están programando para que ya lo puedan puedan este realizar la cirugía y decirles que es un compañero trabajador del ayuntamiento si entonces al secretario lo único que le pedí fue lo siguiente le digo digo secretario nosotros estamos en el mismo compromiso de velar por la salud de los ciudadanos lo único que yo pido es que siga trabajando coordinadamente y porque en que a que me refiero de trabajar coordinadamente si que nosotros que tenemos las ambulancias de suma si nos den la oportunidad de ellos como lo han hecho si de cuando hay algún caso de emergencia que se tiene de buscar un hospital en la ciudad de Puebla ya sea traumatología hospital de la mujer hospital general hospital de Niño Poblano si que nos ayuden a buscar espacio para poderos ingresar eso fue lo único lo único que le pedí y ya ustedes escucharon también que ya se tiene ahí la contratación para personal del hospital general aquí en Cuechal entonces pues yo creo que esta visita ha sido es fructífera si yo creo que debo de mencionar que que importantísima lo dije que histórica porque yo creo que esto jamás se había hecho acá tal vez se han hecho jornadas de salud si pero no con ese tipo de servicios entonces pues yo estoy muy contento agradecido el ayuntamiento como ustedes lo vieron y siempre lo he dicho siempre va a estar en la mejor disposición si para trabajar y más cuando es el beneficio de la población si uno que se preocupa por la salud no y a veces no tiene unos recursos para poder ir a un médico para poder pagar una cirugía a un especialista particular no entonces esto pues como lo dice usted es histórico es este es algo que de verdad valoro muchísimo si porque de verdad esto es un beneficio para las personas si que como les decía podremos ayudar de distintas formas pero yo creo que con esto si con esto que es de salud no tiene palabras pues bien muchísimas gracias gracias